la paz perfecta había una vez un rey que llamó a los mejores pintores de su reino y les dijo quiero que pinten un cuadro que puede captar la paz perfecta el ganador recibirá un gran premio muchos artistas se dedicaron a la tarea luego se hizo una exposición de todos los cuadros el rey iba de cuadro en cuadro finalmente escogió dos pinturas la primera era un lago tranquilo como un espejo donde se reflejaban unas montañas que lo rodeaban sobre ellas había un cielo azul con tenues nubes blancas todos los que miraban esta pintura dijeron esta es la paz perfecta la segunda pintura también tenía montañas pero eran escabrosas sobre ellos había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos montaña abajo había una un espumoso torrente de agua nada de esto reflejaba algo pacífico pero cuando el rey observó cuidadosamente vio detrás de la cascada de agua un pequeño arbusto creciendo en una grieta de la roca en el arbusto había un nido ahí en el rugir de la voliente caída de agua estaba sentado pacíficamente un pajarito en su nido la paz perfecta el rey escogió la segunda pintura y explicó a sus súbditos más no significa estar en un lugar sin ruidos sin problemas sin movimientos paz significa que a pesar de estar en un remolino de actividades permanezcamos calmados en nuestro interior esta es la paz perfecta